Hola, soy Alfonso Blanco, productor ejecutivo de Porto Cabo y he venido al crossover a presentar la segunda temporada de la serie Rapa. Como productor, la serie que me hubiera gustado producir es Doctor en Alaska. Cuando empezamos en esto de la tele, a mediados de los 90, era una referencia y ahí la sigo teniendo como la serie que me hubiera gustado producir. Es una serie mítica, que la rodaban en cine, con esa cosa tan novedosa para las series americanas en aquel momento que era, de repente, prácticamente toda rodada en exteriores, con ese tono que después se impuso tanto, que era una especie de dramedia, una comedia con drama, y bueno, una serie que para los de mi generación, que estamos ya ahí entrando en los 50, nos marcó mucho. Recuperar Doctor en Alaska en Filming es un fantástico ejercicio, y ver cómo es una serie que, a pesar de que han pasado prácticamente 30 años desde que se produjo, lo bien que ha aguantado el paso del tiempo. Igual no técnicamente, pero argumentalmente, y esa descripción de personaje tan maravillosa, está muy de actualidad. O sea, que recomiendo una revisitación de Doctor en Alaska.